Bien, a ver vamos querido niño con la siguiente pregunta, ya, a ver en este caso vamos a trabajar un poquito con este, con este gráfico, ok, a ver vamos a ver, aumentamos algunas líneas auxiliares para descubrir un detalle, atiendan queridos estudiantes, aquí está fraccionado en triángulos, entonces vamos a completar la fracción de triángulos, ok, a ver vamos a completar el gráfico de esta manera, ya, ahora para qué hemos hecho esto, escuchen por favor queridos niños, ya, a ver, un ratito, un ratito, creo que este me he excedido haciendo todo esto, ahí, ahí es el detalle, ya, escúchame, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, esta parte sombreada lo puedo pasar aquí, y esta parte sombreada lo puedo pasar aquí, ya, que sucede, que sucede, que aquí si yo lo paso la parte sombreada, lógicamente esto va a estar pintado aquí, aquí, y aquí también va a estar pintado, ya, entonces, lo que va a pasar, querido estudiante, esto ya no va a estar, pues no, esto ya no va a estar, a ver, lo voy a disimular, porque ya no va a estar, correcto, esto ya no va a estar, y esto tampoco, ok, por qué, porque le hemos pasado esa parte pintada al otro lado, entonces esto ya no está, ten en cuenta que esto ya no está, correcto, entonces lo estoy, este, así más húmedo disimulando, para que te des cuenta que ya no está, ok, ya, entonces, ahora vamos a llevar a fracción, muy bien, aquí, escuchen por favor, en la parte del denominador indica en cuántas partes totales se ha roto todo, se ha fraccionado, entonces, si tú cuentas, eh, la figura, si tú cuentas la figura, aquí, fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, entonces, aquí sería ocho, ahora, arriba se colocan las partes pintadas, y si te das cuenta, hay dos partes pintadas, correcto, ahora, vamos con la otra fracción, esta de aquí, la que está al costado, es, eh, indudablemente se observa, son cuatro partes, y uno está pintado, ok, ya, ahora, aquí puedes tú simplificar esto, mira, ve, mitad uno, mitad cuatro, entonces, esta fracción se convierte en un cuarto, y la otra fracción queda también en un cuarto, entonces, si te das cuenta, ambas son iguales, y la respuesta correcta en este caso, es la alternativa A, esa es la respuesta correcta.